el punto de henry por unos centímetros adelantó el brazo antes que el siguiente como fue como fue el que él iba así ok no era como es ok por lo tanto después de aquí el bar que tenemos para revisar cualquier error nos dice que el punto de henry es punto nulo a pesar que logró llegar hasta el otro lado pero deslizó el brazo de mala posición o mala forma o forma inválida por lo tanto si ese punto inválido veamos y ahora la chica tiene la puntuación buena ay ahora sí ok por lo tanto déjenme decirles señoras y señores damas y caballeros que el equipo rosa o de las air benders air benders logró coronar de 17 16 puntos o sea nomás falló 1 y del equipo blue angels ellos fallaron 4 acertaron 13 por lo tanto el punto grupal y para irse 2 por 1 es para de las air benders ok 3 a 2 3 a 2 me equivoqué 3 a 2 con un punto de ventaja para de las air benders y el equipo blue angels tienen que continuar luchando de atrás hacia adelante porque al momento van un punto abajo ok vamos a ver hola catalaya como está usted que nos pasó se deslizó se acuerda que le decía yo de la forma todo el tiempo y que no tenía que hacerlo tan rápido sino controlado no le preocupe que no fue por usted fue por los hombres maricas que llevan el grupo ok no se preocupe es normal caballo vaya entonces ustedes van un punto abajo vamos a ver cómo están los ánimos del equipo rosa necesito que las viejas se preparen con suficiente agua con suficiente gatorade y si es posible paletas porque normalmente en este donde cae la mujer pues puchica tiene acabado y dos que están allí pero para mañana cuánto queda ah no pero si está la mitad ya si es que la mitad trajeron para hoy sí claro claro ok por favor prepárense primero auxilio prepárense doc la guan porque aquí empieza lo bueno esta vez no va a ser tan pesado porque esta vez lo vamos a dejar el mejor de tres para que no se vayan a desmayar pero aún así es probable porque en este se deja todo porque se lucha con gaja con coraje y con sentimiento por no perder el punto en este momento los rosa tiene la oportunidad de irse 4 a 2 y el equipo el equipo celeste o el equipo de los blue angels tienen la oportunidad de empatar este juego en aquel llevan a macumba el terror de lazo y llevan a macumbita el terrorcito de lazo y a este lado llevan a el hermano el primo de macumba macupanza 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 y se le une otro gordo que tiene aquí el diablo el diablo el único gordo que miro de ahí todos son secrillos en este momento es donde necesitan esos gordos allá va la nayeli allá va la carmen va sugar va julio va sapo puro gordo y aquí llevan a la camila y llevan a la casey y también llevan a one pulmón que ahorita la veo socando la veo preocupada y dice será que voy a caer o será que no todavía están bien mi pulmón todavía están bien me van a tocar vaya recuerden las reglas de este juego primero se enfrentan mujeres versus mujeres el mejor de tres requisitos una vez pierdan la fuerza todas tienen que entrar a loto o sea no van a saltar el lazo desde allá y van a decir hay que caigan las mages primero no todas van para el lodo el lado lo vamos a rifar y luego al equipo que le tocó el lado de arriba en el siguiente va al lado de abajo y el tercero igual lo vamos a hacer rifado así que el mejor de tres no es tan pesado como otros años pero es el momento donde tienen que entregar todo y como dijo la chicle me mete el ecodaje y y pero allá estuvo que te guardaste de armando jajaja jajaja enemiga y si algo pasa y hay trampa aquí está el bar ok el equipo rosa ya va confiado al otro lado así que si ya tienen las las bebidas rehidratantes si ya tienen el suero preparado nosotros tenemos el contador para cortos no el contador quien es ah el gordo melo el gordo melo aquí ustedes necesitaban del gordo melo pero lastimosamente el gordo melo no esta si una cae en el lodo ya perdimos no no ustedes siguen todavía pero eso sí que ya cuando ya todo el equipo se dé porque cuando pierden la fuerza de una ya prácticamente es como que pues si va las demás ya no tienen fuerza tampoco entonces en ese momento si ya perdieron la fuerza ni modo entonces déjense arrastrar pero tienen que entrar todos al lodo luego como se van a quitar el lodo al agua se meten al agua regresan sin lodo y otra vez a luchar ya les dije aguateras con el agua para este lado por favor porque aquí es donde se necesita ok esta es la piscina del lodo ahora tenés que tener la fuerza 10 los brazos para que no te pases ok esto les espera grupo perdedor perdedor aquí el bar bueno del otro lado y anda grabando por bajo ok traten de no enlo dar el lazo todavía para que esté limpio y no tenga ventaja a nadie ok está bien está bien no tienes que andar recorriendo porque también tienes que ir a la barra ok tenga levante lo levante lo levante luego alguien que esté ayudante que ayude nomás otra vez lo por ahí en algún lado hágale un nudo al medio o algo vaya vamos a pedir dos representantes femeninos por equipo para rifar el lado donde comienzan no bueno como sea si no pierda para proteger una representante azul por favor aquí tenemos a norma la lady la one pulmón ok quien canto en el aire cae cara usted tiene la posibilidad de elegir si ustedes van a este lado o en aquel lado ok se quedan con este lado así que el azul chicas azules por favor prepárense si tienen si tienen si tienen zapatos yo les diría úsenlo para que no se lastimen los pies pero eso sí los zapatos también juegan en contra en contra porque con los zapatos no hay agarre como descalzo así que ustedes deciden lo hacen con calzado o sin calzado las chicas rosas todas van sin calzado y la chica de este lado tres con calzado y dos sin calzado en aquel lado tenemos a todas las chicas sin calzado ya sé por quién va por la muñeca ok norma aquí donde está la 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 por favor ahí ok en el equipo rosa tienen a la norma a la carmen a la estrela a zancudo loco que ahora ya tiene mejor técnica que antes en la cuca la nayeli son seis versus seis y